Se presentó la Expo Vinilo, iniciativa que reunió a los amantes de la buena música en el Salón Cultural de la Ciudad. En la oportunidad, los asistentes disfrutaron con más de 4.000 vinilos en exhibición, compra de discos a precios muy convenientes, además de disfrutar de charlas con connotados exponentes en esta materia, que cada día tiene más adeptos. La actividad organizada por la ilustre Municipalidad de Calama, a través de la Corporación de Cultura y Turismo, buscó llevar estas iniciativas a la comunidad, que son completamente gratuitas, haciendo jornadas que buscan revalidar el compromiso de la música en Calama, y para ello se generó la instancia con una variedad de vinilos de todos los gustos, los cuales fueron bien recibidos por parte de la comunidad. Esta muestra significa acercar estas instancias, como comentábamos recién, estas instancias que están en otros lugares de Chile, acercarles a la comunidad calameña, que casi siempre existe algún tipo de lejanía con estas instancias, así que, bueno, esa es la idea principal, traerle al público calameño una oportunidad de recorrer la historia musical, hay discos de bandas nacionales, bandas internacionales. Los asistentes pudieron deleitarse con un sinfín de vinilos traídos especialmente para la ocasión, como a también poder comprar algunos de ellos a precios convenientes, lo que fue muy positivo para los expositores que quisieron estar presente en la Expo Vinilo. Nos aceptaron bien acá, en el centro cultural de acá, nos dieron todo, no pensamos que no iban a recibir con tantas cosas, con un DJ, con todo, ha estado todo perfecto, bien, bien, alta gente, dice que volvamos, por los precios, por la cantidad de discos que trajimos, y empezamos a traer más. La Expo Vinilo 2015 no solo trajo discos, sino también la comunidad pudo compartir con artistas y agrupaciones locales quienes mostraron su talento musical, llevándose los elogios de los asistentes al evento. Cualquier instancia que se nos dé para poder mostrar nuestra música es una gran oportunidad, estamos contentos de estar aquí participando, y sobre todo porque somos representativos de Calama y orgullosos obviamente de mostrar música calameña en el estilo rock pop para toda la gente de aquí. Cualquier instancia que se nos da la gente de aquí. Las palabras se las que dejo al viento, me miro en silencio, el corazón se me está partiendo, fantasía o realidad, no se puede descifrar, ya llegó el atardecer y me pude convencer. Fantástico, nos hace falta este tipo de visitas a uno que le gusta la música más nítida. Cosas como esta debieran ser más seguidas acá en Calama. En realidad tengo equipo, vinilo, tengo instalación, de todo en vinilo, bueno y en realidad hasta hoy, para mí me encanta la música, así que vengo a ver si encuentro alguna joyita por ahí, de las que no tengo. Un evento que reunió la magia de la música, la nostalgia y sobre todo los amantes del vinilo, así se desarrolló esta inédita actividad en la ciudad, que tuvo los resultados esperados por los asistentes.